Carabinas 30-30 Carabinas 30-30 Que los rebeldes forzaban Y decían los maderistas Que con ellas no mataban Con mi 30-30 me voy a marchar A hermosar las filas de la rebelión Y mi sangre piden mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Díaz Donde te hayas argumento Ven pararte aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar A hermosar las filas de la rebelión Y mi sangre piden mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro canto Y me quebra alguna bala De a llorarme al campo canto Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro canto Y me quebra alguna bala De a llorarme al campo canto Con mi 30-30 me voy a marchar A hermosar las filas de la rebelión Y mi sangre piden mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación ¡Gracias! 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 Gracias.